En vista que en el año 2019 se ha reportado un aumento en los casos de suicidio e intentos de suicidio en el departamento, la Secretaría de Salud de Santander llevó a cabo en el municipio de San Gil una charla con los funcionarios del área de salud de la localidad, ya que en la capital guarentina se han presentado 16 casos de intentos de suicidio, 4 de estos en menores de edad. Lo que también podemos encontrar y se visualizó en la reunión es que tenemos un caso de población migrante venezolana y de igual manera pues en la reunión nos encontrábamos las EPS, Nueva EPS, MediMás, la Jefe de Salud Pública y todo el tema de salud pública del municipio. Lo que se visualizó y se encontró en esta pequeña reunión es que tenemos unos problemas de salud pública en cuanto a la disfuncionalidad de las familias, un problema del afrontamiento de los problemas económicos o situaciones difíciles que se están presentando a lo largo del ciclo de vida y de igual manera lo que se encontró es que la situación va un poquito grave porque los casos no están disminuyendo sino están aumentando, pero desde la Secretaría de Salud Local se están haciendo unas estrategias de promoción y prevención para estas situaciones a través del Plan de Intervenciones Colectivas PIC, donde se están trabajando en los colegios y demás instituciones todo el tema de la prevención de la conducta suicida. En caso de que una persona padezca de algún tipo de problema el cual lo incite a tomar esta decisión y quiere buscar ayuda profesional, la EPS a la que se ha afiliado está en la obligación de atenderlo. La persona debe solicitar la cita e informar al médico general la situación. El médico general realiza una consulta de valoración, una anamnesis, se registra el sistema de vigilancia, el si vigila y después las aseguradoras, depende de la que tenga el paciente, es remitido a psicología y psiquiatría y pues ahí se le brinda todo el tema de la atención y el tratamiento. Para el próximo 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Prevención contra la Conducta Suicida y la invitación es a toda la comunidad a participar alzando su voz de apoyo. Se conmemora con un lacito naranja, entonces estamos extendiendo a toda la población sangileña la invitación para que conmemoren este día y pues se realicen todos los actos que se deban realizar.